qué tal amigos en este nuevo videito quería charlar con ustedes sobre un tema fundamental e importantísimo para desarrollar con diría tranquilidad y sin sorpresas esta tan linda actividad como es la pesca en calla estamos hablando de algunas consideraciones que debemos tener sobre el tema seguridad la otra vez estuve mostrando diferentes formas y qué tipo de cosas cargo dentro del calla los elementos en relación a lo que es la pesca como organizaba los diferentes artículos de pesca como los transportaba en donde qué tipo de elementos lleva para hacer las pescas pero obviamente me han consultado qué es lo que llevo en relación a lo que es la seguridad yo les voy a hablar un poquito en relación a este tema que es lo que a mí me parece lo que siempre aplique en cada salida de pesca en relación a la navegación sobre todo en el mar es que es importante ante cualquier circunstancia tener conocimientos básicos de navegación en relación a lo que es lo climático y que es una aportable cosa que ya se hace en colores de laa más 1 donde no necesitan de corte tener idea sobre el tema de corrientes mareas donde vamos a ingresar hoy estamos muy interconectados vía internet y podemos saber al instante prácticamente cualquier pronóstico enterarnos sobre las condiciones del clima en las próximas horas, tenemos que ingresar a realizar las pescas con días óptimos, diría con poco viento, siempre recalco que el viento tiene que ser menor a 25 kilómetros, en lo posible que sean vientos marítimos o de tierra, que el mar esté bueno porque influye directamente las condiciones del mar en relación al viento, hay vientos que vienen del sur, que elevan la rompiente, que generan marejadas importantes y bueno, todas esas condiciones no son aptas para la pesca en calla, siempre tiene que primar el sentido común. Después, aparte de emprender esta actividad con buenas condiciones climáticas y del mar, es algo fundamental para mí tener destreza en el agua. ¿Qué significa destreza en el agua? Yo no les voy a decir que tengan que ser campeones en natación, ni en distancia, en velocidad, sino ser personas de que si estamos en un lugar que no es un ámbito natural para el ser humano, que es el agua, no nos desesperemos, que sepamos lo mínimo que tenemos que tener la clara es en flotar. Hay gente que le tiene miedo al agua, es la realidad, que se moja los pies y ya dice, uy, acá se me complicaría si no hago pie en un lugar. Bueno, es importantísimo saber manejarse en el agua, no con los medios de seguridad, saber manejarse sin nada, es decir, bueno, me voy a un lugar, me tiro, no tengo nada más que la malla y mi cuerpo y saber por lo menos flotar, defenderse en el mar, no asustarse. El ser humano es el único animal que se ahoga porque es consciente y bueno, el miedo, como dicen, paraliza y con un poco de agua que uno ingiera ya es como que te vas entregando, te desesperás y bueno, es como se produce los lamentables ahogos. Vos podés tirar cualquier animal al agua y va a salir, es dificilísimo que un animal se ahogue porque se asuste, a no ser que se canse o le pase algún problema cardíaco o se desvanezca por algún motivo y bueno, puede ahogarse, pero el instinto de todo ser vivo es proteger su vida. Nosotros tenemos chalecos salvavidas que viene incorporado de que nacemos que son los pulmones. Yo hace muchísimos años hice curso de guardavidas acá en la ciudad de Mar del Plata y uno de los mitos que uno tiene es que decir, bueno, si me acalambro o tengo algún problema me ahogo. Como decía, uno se ahoga porque se asusta, porque empieza a tragar agua, un poquito de agua nomás que va para la zona de los pulmones, no te deja seguir respirando y bueno, ahí colapsás psicológicamente y bueno, se produce los ahogos. Nosotros me acuerdo que nos tiramos en la pileta, nos ataban de pies y manos y vos decís, ¿cómo podés respirar? Si estás atado no podés moverte y no podés sacar el cuerpo o parte del cuerpo fuera de la línea de flotación, vos llená los pulmones de aire, por más que tengas las manos y pies inmovilizados, en algún momento sacás parte de la boca o de las vías respiratorias, con tranquilidad podés respirar sin ningún inconveniente. Pero bueno, obviamente que en el mar o en un lugar que no es familiar a la persona a la persona que le ocurre ese problema de que yo no hacer pie y si encima no tenés destreza, como yo digo, y bueno, ahí ocurren las desgracias. Por eso es importante, ¿no? Tener un cierto manejo en el agua como para emprender la actividad de kayak fishing, ¿para qué? Para que si uno está arriba del kayak se sienta más tranquilo sabiendo que si te vas al agua podés subirte al kayak y no vas a tener inconvenientes. Esto yo no digo que es para que entren sin los medios de seguridad, sino por saber que si por alguna circunstancia a uno te podés caer y si el chaleco está mal puesto, se te va el chaleco en un revolcón o algo, que te vas a poder manejar tranquilamente y vas a poder salir de esa situación porque ya tenés una cierta experiencia en el manejo de tu cuerpo en el agua. Por eso también está bueno estar en condiciones físicas, no sobrepeso, no ser una persona muy fumadora, que no tengas buena capacidad pulmonar como para poder afrontar una situación media complicada. Le voy a mostrar los elementos básicos de seguridad que siempre se recomiendan para esta actividad. Acá yo tengo el clásico chaleco salvavida o es el dispositivo de ayuda a flotación, como se le dice, el que yo utilizo en las salidas. Este viejito ya tiene como seis años, está decolorado, pero se la aguanta. Es importante que el chaleco esté bien ajustado al cuerpo. En este caso tenemos ajuste de hombro y doble ajuste, no sé si se llega a apreciar, de cintura. Que el cierre ajuste perfectamente al cuerpo, que no sea un cierre que esté fallado o que se pueda abrir, porque vi algunos que se abren. Este, la verdad que me ha resultado bastante bien, a pesar de que tiene seis años. No se abre de arriba. Ustedes me habrán visto con un chalequito que tenía medio camuflado chino. Falló un poco el cierre y se habría que cambiárselo. Bueno, este chaleco en seis años, la verdad, siempre funciona bien. Le mantengo el cierre con un poco de vela. Bueno, que uno se sienta cómodo, que esté ajustado al cuerpo, que lo sienta el cuerpo, para que no se salga. Este es prácticamente imposible que se levante. Lo ajustamos bien de las sombras y acá en las tiras que tienen laterales, que es doble a la cintura, lo ajustamos de la cintura. Y eso, les puedo asegurar, un chaleco muy, muy confiable, que no se va a salir, por más que uno se revuelque en la ola, que se caiga o cualquier cosa que le pueda pasar arriba de la calle, el chaleco siempre va a estar puesto, no se va a salir. En resumen, que sea un chaleco que se sienta cómodo y bien ajustado al cuerpo. Eso es lo que más sugiero en el caso de elegir un chaleco para la gente que recién se inicia. Este elemento es como el básico de seguridad que uno pueda utilizar en el kayak fishing. Después otra cosa que sugiero es llevar medios de comunicación. Los medios de comunicación, un celular, la mayoría no son resistentes al agua, entonces lo podemos ubicar en una bolsita estanca. Estas bolsitas son muy prácticas. Igual hay que probarlas, ¿no? Porque a veces se pueden llegar a pinchar. Esta tiene un doble cierre a presión y nunca tuve inconveniente. Esta la podemos ubicar en cualquier parte del caso. O mismo en los bolsillos. Generalmente los chalecos tienen bolsillos para poder alojar estos elementos que son muy importantes. También podemos contar con un GPS en caso de que nos desorientemos y viene alguna neblina, algún problema en condiciones climáticas que nos ubique y nos dé la posición para orientarnos en dónde estamos, en qué lugar estamos en el mar. O, bueno, una laguna que sea muy extensa y que perdamos por diferentes causas climáticas el rumbo. Después ir, como siempre digo, acompañado, evitar en lo posible, hacer salidas en solitario. Mantener bien el sistema de fondeo, ¿no? Porque el fondeo es importante en caso de que, pongámosle, que perdamos un remo o no, o que te sentís mal o por alguna circunstancia X. Si tenemos un buen sistema de fondeo, de ese punto no nos vamos a mover, no nos vamos a mover, tomamos el celular, llamamos al 106 que es prefectura y que nos vengan a rescatar. Pongámosle el extremo, ¿no? Porque si estamos acompañados también nos pueden asistir nuestros compañeros, que es importante, por eso les decía no hacer salidas en solitario. Tratar de pescar en la zona no muy alejada de la costa, ¿no? Que normalmente la pesca la podemos hacer a 300 metros, 350 metros de la orilla. Siempre divisamos bien en la ubicación en donde estamos. Y bueno, ¿qué sé yo? Alguna otra cosa que podría hacer. Pongámosle que perdemos el remo y el fondeo, ya estamos a la deriva, ¿no? Porque cualquier viento, si es de tierra sobre todo, te manda aguas adentro y sabemos que son embarcaciones muy livianas y nos vamos rápidamente si estamos solos, como ha pasado, ¿no? A las profundidades hasta alcanzar a África. Por eso. Pero se tienen que dar muchas cosas. O sea, tenemos que ir solos, no tenemos que llevar medio de comunicación, no tenemos que tener fondeo, no tenemos que tener remo, o que te pase algo, ¿viste? Que se yo, que te desmayes. O sea, se tienen que dar muchas cosas en contra para vivir una situación de ese tipo. También como otros accesorios, muchos utilizan espejitos, ¿no? para hacer algún llamado, silbato. Bueno, no viene de más contar con todos esos elementos. Así que puede ser que me haya olvidado de algo más, pero eso es lo básico que utilizamos en cada salida de pesca. Yo hace casi 16 años que estoy en la práctica de Calla Fishing, y gracias a Dios nunca viví un momento complicado. No significa que me pueda llegar a pasar, pero tratar de hacer las cosas más o menos a conciencia y que reine el sentido común. Así que amigos, cualquier duda o consulta, como siempre digo, me escriben acá en mi canal de YouTube y yo encantado les brindaré una respuesta. Nada más y nos veremos como siempre en el próximo videito. ¡Gracias!